Uuuuh, 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 te extraño Uuuuh, 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 uuuuh dolor, porque tú no estás aquí, después de tu partida, yo ya no soy feliz, siento tanto dolor, y extraño tu amor, los besos que me diste, los llevo en el corazón, te extraño a ti, cuando decías papi, mi niña te necesito aquí, regresa a mi, te extraño a ti, cuando decías papi, mi niña te necesito aquí, regresa a mi, porque sin ti no sé vivir esta canción, es del amor y el dolor, que tiene un padre, que jamás se podrá borrar otro ángel, se fue al cielo, y siempre vivirás, en sus pensamientos, y en su corazón Keisha, Ibarra, this is for you, we love you, and we miss you, cumbia Yo siento tanto dolor, porque tú no estás aquí, después de tu partida, yo ya no soy feliz, siento tanto dolor, y extraño tu amor, los besos que me diste, los llevo en el corazón, te extraño a ti, cuando decías papi, mi niña te necesito aquí, regresa a mi, te extraño a ti, cuando decías papi, mi niña te necesito aquí, regresa a mi, porque sin ti no sé vivir soy cumbia man, y te invito a suscribirte a mi a Cumbiando el Mundo dale like y comparte nuestros videos no olvides activar la campanita para seguir cumbiando el mundo nos vemos en el próximo video hasta la vista amigos